hola que tal mis amigos acuerdos como están acá estamos con otro nuevo vídeo para el canal y el día de hoy amigos estamos con la sección de preguntas de suscriptores de antemano quería agradecerles por sus preguntas que me han dejado en la imagen que publiqué muchas gracias por su apoyo estoy muy agradecido con ustedes porque me envían sus preguntas para que yo les conteste en esta sección bueno pues sin más que decir mis amigos comenzamos con el vídeo y bueno mis amigos hoy vamos a iniciar con sus preguntas y vamos a iniciar y con la primera pregunta producción nos va a ser la primera pregunta a ver qué nos dicen amigos y vamos a la primera pregunta primera pregunta la hace mari ramírez puedo tener dos cois en un estanque de mil litros sin preocuparme por el frío de la noche pero un saludo primeramente y éste déjame contarte que las cartas hoy resisten no importa si no pasa más de 9 o 0 grados y si pero igual aguanta esa temperatura pero si el estanque es bastante profundo pero si en este caso no hace más frío de que heladas solo heladas de unos 19 grados 18 grados 17 grados sentidos es de las cartas hoy la necesita muy bien no hay problema que reciban el frío de la noche siempre y cuando tenga buena profundidad la profundidad que debe tener el estanque para que las carpas resistan la de unos 6 grados aproximadamente si no es que menos menos grados tiene que tener máximo un metro a dos metros de profundidad dependiendo del frío que haga en tu país pero si éste soportan heladas porque estas carpas hoy si están se adaptan al frío hasta su metabolismo baja cuando tenemos de frío por eso no hay problema si la temperatura no baja menos de 6 grados verdad aproximadamente pero si no si hace solo un simple de la helada y el frío llega a 19 18 grados 17 grados lo menos no hay ningún problema la carpa hoy resiste bien estas bajas de temperatura bueno pues vamos con la siguiente pregunta y siguiente pregunta la hace y ocho alvarado el agua de mi estanque se pone verde muy rápido el sol puede ser un factor o es problemas con el filtro un saludo gracias por tu comentario y este déjame decirte que yo también tengo ese problema que me indicas el estanque el agua se pone verde pero el estanque que tengo donde tengo este las las tilapias que lo tengo de cemento en videos anteriores de lo enseñado y este estanque como recibe directo el rayo del sol aunque le pongamos cualquier filtro que no tenga uve el agua siempre estará verde porque los rayos del sol ayudan a que se propague esta alga por eso el agua se pone verde y podemos evitarlo pero haciendo un filtro o comprar un filtro que tenga la luz uve ultravioleta para que se encargue de eliminar esta alga verde que se forma unicelular unicelular en el agua pero déjame decirte que es normal si tienes carpas hoy si tienes este goldfish en este estanque y el agua está verde o si tienes las tilapias no les afecta nada siempre y cuando tengan oxigenación no les afecta nada el agua verde pero déjame decirte que es el agua es el sol perdón que hace que el agua sea verde lo puede solucionar haciéndoles reduciendo el tiempo de sol yo lo que hice en el estanque que tengo el de madera es poner un hilo o algún techo para que el sol no penetre en rayos del sol y así mantengo el agua cristalina bueno pues vamos con la siguiente pregunta tercera pregunta la hace facundo rompan y se te han reproducido tus pirañas o algún tipo de pez tuyo saludos desde argentina un saludo hasta argentina facundo y muchas gracias por tu comentario este déjame decirte que no he reproducido pirañas ni oscares ni escalares únicamente he podido reproducir guapotes que tengo videos sobre los alevines de guapote y tilapias también que he reproducido libre de eso no he reproducido ningún otro pez pero esperemos de que pronto pueda reproducirlos y así pueda enseñarles en este canal cómo hacerlo bueno pues vamos a la siguiente pregunta cuarta pregunta la hace josé manuel de jesús gutiérrez qué plantas poner en un estanque de coil un saludo josé manuel dijo verdad josé manuel gracias por tu pregunta y déjame decirte que en para acuerdos si quieres hacer un plantado o ya sea si tus carpas la tienes en un estanque puedes ponerle plantas flotantes como los lirios de agua lechuga de agua puedes ponerle bacopa puedes ponerle también espada amazónica y las plantas que si no puedes poner porque las carpas hoy se la devoran es la cole zorro la lenteja de agua y que otra que otra que otra que otra se comen no me recuerdo el nombre pero estas plantas y bellisneria si puedes ponerle no le hace daño también la sagitaria pero si las carpas eso es lo malo pero esas plantas que te dije en principio importantes si son especiales para los estanques si es de un caso quieres tener las carpas en estanques y sirven también de filtración la que si sirve bastante filtración es la lenteja pero lastimosamente se la devoran bueno vamos con la siguiente pregunta pregunta número 5 la hace carina cardona zapata de donde eres hola carina un saludo y te comento que soy de guatemala gracias por tu pregunta y saludos pregunta número 6 alexander vázquez espinoza mete otra vez tilapias en tu estanque para que luzca de nuevo hola que tal alexander un saludo gracias por tu pregunta te comento que ahorita no he hecho video pero si tengo en el estanque de madera a las tilapias porque esta en reparaciones el estanque de cemento porque ya tiene fuga de verdad porque con las lluvias y todo como que la tierra si porque el estanque que hoy hice lastimosamente no le coloque porque no tengo presupuesto verdad para hacer pero no le coloque hierro así una armazón de hierro para poder fundirla para que se evite esto por eso se rajó cuando llueve o algún movimiento de la tierra cuando hay pero cuando llueve la tierra se humedece y se me rajó pero la estamos en reparaciones pero si tengo a las tilapias actualmente en estanque de madera con los oscar pero la verdad que las tilapias tenía una planta la destrozaron y están ahí solo mientras le arreglamos su estanque de cemento porque las tilapias si son bastante molestas pelean con los oscares con las pacu con todo pez ya que son bastante agresivas y bueno pues ahí las tengo amigo y la verdad que si son muy bonitas pero las tengo parte por ese motivo porque son muy agresivas bueno pues gracias por tu pregunta y vamos a continuar con la siguiente pregunta siguiente pregunta la hace acuarios y hormigueros zaragoza esta es mi pregunta tienes tetras salvajes en tu estanque hola un saludo a los acuarios y terrarios zaragoza y hormigueros acuarios y hormigueros zaragoza un saludo déjame decirte que como decía la pregunta se me fue el avión esta es mi pregunta tienes tetras salvajes en tu estanque buena pregunta amigo si te refieres a los peces que tengo que padecen tetras no son tetras son pepescas si son muy bonitos y si son salvajes porque estos me atrapé en un río que visitamos y me los traje para acá porque me encanta ver el cardumen en cardumen estas pepescas se ven hermosas y no sé el nombre científico ahorita no lo tengo ahorita la mente pero estas pepescas son bastante bonitas y no son tetras amigos son pepescas y un saludo vamos con la siguiente pregunta siguiente pregunta la hace acuarios y hormigueros zaragoza acuarios y hormigueros zaragoza un saludo se instala un estanque amigo te cuento que si te refieres a desde el principio desde cero pues bueno lo primero para instalar un estanque tenemos que saber el lugar verdad que tenemos que escoger el lugar donde no pegue mucho sol que la parte del día pegue tal vez unas 4 o 3 horas mucho mejor porque esto el sol es un factor muy importante en la elaboración de estanques porque es el que nos ocasiona el alga donde te da problema no problema verdad porque el alga o el agua verde para los peces no les hace daño pero para lo estético para lo que nosotros queremos ver a nuestros peces nadar nos afecta pero este lo primero que tenemos que ver para hacer un estanque es eso la posición en donde lo vamos a poner o no pegue mucho el sol para evitarnos este problema también de que si el sol pega mayor tiempo del día puede ser de que este se nos evapore luego el agua y esto nos ocasiona que si no nos fijamos se puede llegar a secar toda el agua y por eso te digo una es eso el lugar donde lo vamos a ubicar otra la profundidad porque la profundidad mínima si quieres para un estanque tiene que tener un metro si en tu país no hace mucho frío porque el frío también afecta a los peces si en este caso este hace mucho frío en tu país ya si en tu país no hace mucho frío como acá donde yo vivo lo pueden hacerlo muy profundo que no hay problema porque aquí en mi país hace mucho calor en el mayor tiempo hace calor y el frío es de un mes más o menos si no es que menos tiempo y baja la temperatura 19 18 grados lo mínimo y esto por eso en mi país no tengo problema pero si en tu país hace frío este vamos vamos a tener que hacerlo profundo para que si tienes carpas collo cualquier pez cuando haga frío se vayan al fondo y ahí regulen la temperatura bueno pues vamos con la siguiente pregunta siguiente pregunta la hace facundo gonzález hola amigo una pregunta en cuántos litros podría tener una pacu hola facundo un saludo gracias por tu pregunta una pacu si quieres tener un acuario tiene que ser máximo mínimo perdón 200 litros a 300 litros porque hay que tomar en cuenta que estas pacu crecen rápidamente y llegan a un tamaño grande también otro factor que tienes que incluir en tu elaboración del acuario tiene que ser en el vidrio porque si lo haces de un grosor muy delgado un ejemplo de 5 milímetros 7 milímetros la pacu llega a rajar de un coletazo que pegue porque son muy asustadizas si uno llega de repente a un acuario y ellas se asustan huyen y pegan unos coletazos que pueden llegar a quebrar el vidrio de tu acuario por eso les recomiendo para las pacu para evitarnos estos problemas un acuario de 300 litros con un vidrio de 200 de perdón de 10 milímetros para que si llega a pegar ahí por un susto o algo y aguante el vidrio el este el golpe verdad y este también tapadera muy presente que tenerlo que hay que ponerle tapadera al acuario porque estas pacu tienden a saltar y que otro factor la filtración amigo también tiene que dar una buena filtración porque estas pacu si lo necesitan también te recomiendo en este acuario de 300 litros tener en mente que si en tu país se va la energía como en mi país tu pez pacu puede morir si la energía se da bastante tiempo porque me ha pasado porque el agua se le va luego el oxígeno y estas pacu necesitan mucho oxígeno porque y aunque sea de 300 litros necesitan mucho oxígeno te lo cuento porque por mi experiencia me ha pasado me ha tocado a cuando no hay energía en mi país agarrar la pacu meter al estanque de 1500 litros o de 5000 litros que tengo el de cemento y ahí resiste hasta que venga la energía le digo esto por experiencia mis amigos y este espero que te animas a tener esta hermosa pacu y ten en cuenta que va a llegar grande así como las que tengo yo que ya tienen 45 centímetros de un año y están enormes y bueno mis amigos muchas gracias por sus preguntas me gusta mucho respondérselas y estoy muy agradecido con ustedes por el gran apoyo que le han dado a este canal quería hacerle mención también que me apoyen en mi otro canal que voy a seguir voy a estar subiendo videos un amigo suscriptor me sugerió que hiciera un pez oscar de esa pasta das que hago en el otro canal pero amigos estamos hablando del otro canal y vamos a hacer un pez oscar escala real con pasta das en el otro canal por eso les invito a que me siguen en mi otro canal que se llama arte manía rg donde hago figuras y muevo figuras en pasta das y bueno mis amigos no olviden dejar su buen like en este canal para apoyarme y también su comentario que me apoya mucho ya saben que no les cuesta nada dejarme su comentario su buen like su comentario otra vez les digo y nos vemos hasta la próxima estoy muy contento con ustedes por el apoyo que le han dado bueno pues sin más que decir amigos hasta acá dejamos este vídeo nos vemos en un próximo vídeo adiós chau